¿Qué pasa gente? Aquí es el Sim46, estamos a Jueves de Fortnite, semana 15, que locura y vamos con la primera fase de quemarruedas, puedes intentarlo pero nunca superarás mi marca, menudo flipao Fase 1, conduce un vehículo desde Arenas Ardientes hasta Parque Plaza entero, vamos con el vídeo Bueno, nos vamos a dirigir a Arenas Ardientes, vamos a ir a la zona de la gasolinera, porque se tiene que llevar el depósito lleno y nos vamos a venir por aquí, por aquí, por aquí, luego por aquí, por aquí, por aquí, hasta Parque Bueno gente, pues aquí estamos llegando a Arenas, recordad, tenemos que obtener, voy a decir obtener porque coger, me ve mucho sudamericano y coger, ahí es otra cosa diferente que en España un coche que tenga gasolina y si no llenarlo bien de gasolina, porque el trayecto es un poco largo evidentemente, daba por hecho que no íbamos a conseguir coche ni nada, porque como siempre, tengo una suerte no vamos a ir en la S, por si vamos en S 70 es bastante así que let's go, let's go, let's go aprovecha de dejar vuestro like y suscribiros si no nos encontramos a ningún tonto a las 3, no es difícil Charles57 explica como se hace eso sí, como encontramos algún tontaco lo bueno es que no nos han puesto los típicos 4 minutos para llegar espero que esté contando el desafío, porque normalmente estos desafíos, como te sale el reloj pero bueno, me he querido coger el Lamborghini porque mucha gasolina y nos vamos a meter por aquí recordar siempre ir por la carretera, pero esta zona cae mucha gente y truquito ya está el tonto de turno ahí en el puente pues le pido un viaje hasta luego ahí le tienes el típico tonto muerto esto se merece una suscripción y un like y podremos decir desafío completado y aún no he matado sí señor, desafío completado